Según su directora, María Paz Gaviria, se pretende que el público se acerque a las muestras de pintura, escultura y fotografía de más de 100 artistas nacionales y extranjeros, ubicados en 42 espacios, entre galerías, museos, instituciones y espacios independientes, a través de tres recorridos en distintos sectores de la capital, San Felipe, Chapinero Norte y Macarena Centro. Con el modelo internacional Gallery Weekend, esa iniciativa ya se aplica en otras metrópolis como Berlín, en Madrid, Sao Paulo, Nueva York y en Ciudad de México y la apuesta de hacerla en nuestro medio fortalece el propósito de consolidar a Bogotá como una potencia creativa.